charlas de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista francisco durán rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste raras para invitarnos a que se suscriban a mi canal de youtube maría celeste raras tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de youtube así que los espero y se suscriben gratis en un viaje sorpresa a washington el presidente de ucrania volodymyr celensky llegó a la casa blanca a reunirse con su homólogo de los estados unidos joe biden en una situación pues muy peculiar porque el presidente ucraniano traía ropa común verde olivo que es como el uniforme de descanso de los militares mientras que el presidente biden muy amable se muestra que se solidarizó mostrando una corbata con los colores de la bandera ucraniana amarillo y azul ambos mandatarios mostraron un frente unido en un plantamiento en el que el ataque de rusia a ucrania pues viene a ser una visita crucial ya que ceslisky está pidiendo más recursos que el presidente biden detalló y que dijo que si les van a seguir dando ayuda al pueblo ucraniano en este momento ya hay 50 mil mujeres empuñando rifles cañones haciendo uniformes todo tipo de actividades para defender su territorio para defender la soberanía ucraniana y pues ambos mandatarios dicen que quieren que esta guerra termine y en la pregunta en la serie de preguntas y respuestas un periodista hizo la pregunta en inglés al presidente biden diciéndole que porque estados unidos no entraba de frente ya teniendo todo el poderío militar porque estados unidos se ha detenido y solamente ha mandado ayuda a cuenta gotas básicamente en esto no lo dijeron ellos lo digo yo porque así lo veo pero el presidente biden muy inteligentemente respondió que si lo hicieran ya el apoyo frontal eeuu estaría iniciando una tercera guerra mundial con rusia y es lo que eeuu no quiere que suceda el presidente biden se mostró muy amigable salió a las puertas de la casa blanca a recibir a su homólogo quien muy sencillamente pues llegó a washington hoy miércoles y en el despacho val mantuvieron largas conversaciones sobre un camino adecuado a seguir entre ambas naciones para hacer frente a esta retaliación y a esta actitud en cierta manera belicista y muy enferma de parte de vladimir putín el presidente biden también hizo ver que ha estado buscando a vladimir putín para mantener un encuentro una serie de conversaciones si putín lo desea de manera privada en washington y el presidente biden dijo que enviará a ucrania dos mil millones de dólares en ayuda adicional todo este sofisticado sistema de artillería antiaérea que si les ha dado resultado de acuerdo al presidente un ucraniano pero dicen que básicamente la idea es mostrar una postura firme entre los apetitos los apetitos imperiales de los autócratas el presidente biden criticó el avance de las dictaduras como la de vladimir putín y dijo que su presidencia no está ajena para hacer frente a este sistema además dijo que van a recibir en ucrania el sistema de defensa de misiles patriot esos misiles inteligentes que destruyen aviones y misiles en el aire antes de que toquen tierra y puedan hacer daño a la población dice el presidente biden que cada dólar de esta inversión para eeuu va a suponer a suponer un esfuerzo de la seguridad mundial porque sabe que el liderazgo estadounidense será fuerte y desempeñará un papel muy importante en el ámbito mundial de acuerdo a lo que manifiesta senzlisky selensky en en su encuentro con el presidente joe biden y tanto biden como senzlisky se dirigieron a los rusos durante la conferencia de prensa y describiendo repetidamente que las fuerzas rusas son terroristas y biden subrayó la importancia de ser claros sobre las acciones de rusia que está atacando el propósito de las infraestructuras críticas de ucrania destruyendo sus sistemas para proporcionar calor luz a los ucranianos el sistema de de alimentos lo han saqueado completamente y están tratando de dejar a ucrania en un invierno crudo como un arma congelando a la gente y matándolos de hambre aislándolos a unos de otros la guerra dijo biden más más tarde podría terminar hoy si putin tuviera algo de dignidad e hiciera lo correcto y simplemente se retirara pero eso no va a ocurrir aseguró el presidente de los estados unidos quien optimista fue con su homólogo y senzlisky confesó que tras llegar a polonia en tren voló a washington a bordo de un avión militar estadounidense según informaron las autoridades de eeuu del pentágono propiamente y que después de aterrizar en la base andrews y en las afueras de la capital washington senzlisky hizo varias declaraciones tuvo encuentros con la lideresa de la cámara nancy pelosi como lo van a ver a continuación y con el presidente biden recapitularon aquella visita de winston churchill hace 81 años a los estados unidos también en un intento por parar la segunda guerra mundial y el avance de adolfo hitler con sus tropas nazis sobre europa el presidente biden sentado ante una chimenea con senzlisky y recibió una medalla en forma de cruz militar de un soldado ucraniano que servía en el frente y que dijo dásela a un presidente muy valiente dijo le dijo a senzlisky este soldado y obviamente pensó de inmediato en el presidente biden al aceptar la medalla preguntando si sería posible ponerse en contacto con el soldado ucraniano más tarde senzlisky se dirigía a los miembros del congreso como lo van a ver y senzlisky propuso un decálogo de 10 puntos para retornar a un acuerdo de paz con rusia pide a los estados unidos que ojalá y acepte ser el interlocutor con joe biden entre joe biden y el presidente vladimir putin para que este acuerdo de paz se acelere y sea aceptado y senzlisky dice que estados unidos es honestamente uno de los países que más ha luchado por la paz del mundo y lo está demostrando en ucrania donde respeta el no intervencionismo y donde responde a la petición del propio presidente ucraniano de entregar armamento que necesitan para hacer frente a toda esta situación hostil provocada por vladimir putin y que ha sido gracias a este apoyo de los estados unidos que los ucranianos han podido hacer frente y que no los han doblado por completo el presidente vladimir putin ha puesto gran cantidad de equipo militar para atacar a ucrania y gracias a ese equipo que eeuu les proporciona no los han podido doblar es dijo tanto biden como el presidente senzlisky que están trabajando hombro con hombro él y su personal para asegurarse de que pueden realizar este viaje con seguridad tanto de ida como vuelta y el presidente senzlisky dijo que al regresar a su país dado que en muchas partes no tienen energía eléctrica llevará el mensaje de los estados unidos con mucho positivismo la lideresa de la cámara nancy pelosi dijo que hace 81 años cuando su padre era representante del congreso pues le tocó todavía recibir al entonces premier inglés winston churchill que traía a discutir ante las autoridades legislativas y el presidente de aquel entonces de los estados unidos la situación tan crítica de la segunda guerra mundial que se veía venir fue en 1941 cuando empezaron a hacer esos acuerdos porque eeuu que no intervino directamente en la segunda guerra mundial ya hasta después con la situación de pierre harbour que acaba de tener otro aniversario hace unos días en diciembre fue cuando bueno amigos amigas pues como ya lo vieron el presidente de ucrania el presidente senzlisky llegó a washington de manera sorpresiva sin dar indicios de que iba a viajar hasta hace unas horas que la prensa de eeuu lo empezó a anunciar anoche y finalmente llegó en un avión militar a la base andrus en las afueras de washington dc y la reunión pues como lo ven fue cordial fue amable y senzlisky propuso un plan de 10 puntos para que eeuu sea el interlocutor de la propuesta de paz con rusia perdón ahora el presidente joe biden dijo que si la hostilidad de los ataques e invasiones rusas continúan perdón eeuu no va a dejar solo a ucrania y se mostró muy solidario a grado tal pues de decirle que cuando recibió esa medalla de un soldado ucraniano le dijo fuera de todos micrófonos al presidente ucraniano que el presidente biden deseaba en algún momento comunicarse para darle personalmente las gracias a ese soldado ya que esa medalla en forma de cruz tocó el corazón del presidente biden recuerden que un hijo del presidente biden fue oficial de la marina y falleció de cáncer lamentablemente hace algunos años cosa muy terrible bienvenidos a esta charla de la noche palabras con imagen estoy un poco indignado porque tras el ataque de el intento fallido al periodista mexicano ciro gómez leiva pues me avisan de nicaragua que la esposa de un empresario colombiano que volaba a el salvador con su hijo como lo van a ver en el vídeo fueron detenidos en el vuelo de escala en la ciudad de méxico y están completamente incomunicados por órdenes de marcelo ebrard acusándolos de espionaje este señor el esposo no tiene nada que ver ni con la prensa ni con los líderes acabo de hablar con él acabo de hablar con allegados a él y es un empresario completamente ajeno a cualquier situación pero me informan varias personas que desde que empezaron los conflictos con perú en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico están viendo los miembros de la guardia nacional moros con tranchete y están deteniendo a cuanta persona ven o consideran sospechosa estas personas van a pasar la navidad a el salvador con unos familiares y la señora no tiene y el niño de ocho años no tienen nada que ver con la política nada que ver con el periodismo nada que ver con las situaciones que están gestándose entre perú y méxico y desde esta plataforma entre la cual nos escuchan pues gente en nueve estaciones de radio en 59 plataformas a través de mi canal de youtube y spotify tv le pedimos al gobierno mexicano que por favor den en libertad a esta señora inocente y su hijo que no tienen nada que ver ni con las políticas de andrés manuel lópez obrador y que el señor canciller marcelo ebrard ya ha hecho bastante daño a mucha gente y por favor deje de estar afectando inocentes señor marcelo ebrard usted ya hizo demasiado daño por favor deje de estar haciendo más enemigos por defender a su jefe que no lo defiende usted porque usted lo ve como la corcholata que no tiene el piso parejo y que por si lópez obrador es usted jamás va a llegar a la presidencia así es que por favor cuando menos trate de pasar a la historia como un buen canciller ya que no pudo ser un buen jefe de gobierno en la ciudad de méxico vean el vídeo muchas gracias buenas noches buenos días nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces los dos viajaron el pasado martes 20 de diciembre a las 5 y 10 de la tarde desde el aeropuerto de palmaseca en la ciudad de palmira y deberían estar en el salvador este miércoles 21 de diciembre así eliana bravo y su hijo jacobo quintero residen en el barrio la alameda cuarta etapa al norte de palmira jorge quintero reclama de las autoridades nacionales y la cancillería de colombia un oportuno apoyo para el regreso de su familia en el barrio tan durán rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste araras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube maría celeste araras tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de youtube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista francisco durán rosillo y y y y y y